Música Seguro has visto este billete y las señoras que son en él, ella y Gabriela Mistral Si, yo me sono a sus poemas, dame la mano y danzaremos, dame la mano y mamarás ¿Y por qué estamos hablando de ella? Porque el 7 de abril conmemoramos su nacimiento, que fue hace 133 años ¡Wow! Y además de ser una gran poeta, Gabriela Mistral es muy conocida por la obra que hizo como educadora En la que estuvo muy influenciada por su hermana Emelina fue muy importante para ella, ya que la motivó a dedicarse de enseñanza promoviendo su pensamiento pedagógico Y quería conocer en muchos de sus viajes Increíble como puede influenciarte para bien tu hermano o tu hermana, ¿cierto? ¿Les gustaría viajar un poco? Vamos a dar un paseo por Vicuña, lugar donde está la casa en la que nació Gabriela Mistral Música Hola, yo soy José, tengo 11 años Y yo soy Emilia, tengo 12 años Y en esta oportunidad queremos presentarle la casa en donde nació Gabriela Mistral Esta casa réplica está construida en el huerto que albergaba la antigua casa natal de Gabriela Mistral Música ¿Sabías que el terreno en el que está construida esa casa pertenecía a la familia de su madre, Petro Nidal Cayaga? Esta réplica nos permite conectarnos con las raíces de esta mujer extraordinaria En esta casa encontrarás sus muebles, objetos personales, fotografías en un lugar lleno de palabras y poesía ¿Y cómo pueden visitarla? Para visitarla pueden tomar la calle principal que lleva su nombre, ir cuatro cuadros desde la plaza de Vicuña y llegarán a este lugar mágico lleno de recuerdos Están todos invitados Y ahora llegó el momento de conocer un ranking con sus premios En el número 1 tenemos el primer reconocimiento que obtuvo por su trabajo como poeta Y que fue en los juegos florales de 1914 con los sonetos de la muerte En este poema liberó sus sentimientos luego de perder a un ser querido A través de estas líneas expresó lo que sentía Es muy bueno expresar tus sentimientos libremente Gabriela lo hizo en sus poemas y tú puedes encontrar la forma que más te acomode En el segundo lugar tenemos su reconocimiento más conocido a nivel mundial Sí, porque ella recibió el premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945 Se convirtió en la primera latinoamericana en ganarlo Y la segunda profesora en obtener este importante galardón Ella estaba en Brasil cuando se enteró de esta noticia y la escuchó por la radio ¿Qué habrá sentido? En tercer lugar tenemos un reconocimiento muy importante en nuestro país En 1951 recibió el Premio Nacional de Literatura Que también había ganado Pablo Neruda Y fue la primera mujer en recibirlo Un momento, ¿recibió el Premio Nacional después del Internacional? Bueno, son cosas que pasan y que cuesta entender Lo bueno es que lo recibió en vida Gabriela Mistral falleció en 1957 en Nueva York Tras una difícil enfermedad Pero sus escritos y poemas han hecho que nunca lo olvidemos ¿Y a ti? ¿Qué poema te gusta de Gabriela Mistral? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!